hola muy buenos días amigos de práctica test por acá Anthony buenos días a todos ahí Miguel Rose Adriana Alexis Luis Jasna Isabel Milka ya nos encontramos el día de hoy para analizar el tema nueve del libro del nuevo conductor correspondiente a conducción eficiente ya buen día Johan George Jaqueline Alicia buenos días entonces como les comentaba nos encontramos para analizar el tema nueve que corresponde a conducción eficiente ya en esta unidad conoceremos cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y reducir así el consumo de combustible la emisión de gases contaminantes también cierto también estableceremos cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento del vehículo y de sus partes cómo preparar el auto para realizar un viaje largo y cómo cuidar su aerodinámica colocando correctamente la carga ¿Qué entendemos nosotros por conducción eficiente? ¿Ya? Tenemos que saber que la conducción eficiente es una actitud primero que nada ¿Ya? Y en base a esa actitud se van aplicando técnicas que configuran un tipo de conducción que permite obtener un mayor rendimiento energético en su vehículo ¿Ya? Siempre la la base siempre nosotros decimos de la de una buena educación vial es obviamente tener una buena convivencia vial ¿Cierto? Eso nos llevará a una conducción segura lo que nos derivará al final a en una conducción eficiente al final va todo de la mano ¿Ya? Si yo te conduzco de manera preventiva y defensiva al final eso me va a llevar a conducir de forma eficiente ¿Ya? Aquí vamos a ir analizando las principales técnicas o acciones de una conducción eficiente Lo primero sabemos que la conducción eficiente reduce el consumo de combustible ¿Ya? Ya diversos estudios realizados por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un quince un diez a un quince por ciento el consumo de combustible ojo con eso que está ahí en negrita ¿Ya? Entre un diez a un quince por ciento podemos podemos reducir el consumo de combustible si nosotros aplicamos una conducción eficiente ¿Ya? ¿Y cómo podemos hacer esto entonces? Primero que nada nos dice acá que planifiquemos nuestro viaje ¿Ya? Siempre planifique su ruta y salga con tiempo ¿Ya? Si nosotros eh utilizamos las rutas menos congestionadas nos va a permitir ahorrar combustible ¿Cierto? Y llegar más rápido hay que utilizar los sistemas de GPS los teléfonos celulares pero obviamente planificándolo antes de conducir no en plena conducción no hay que improvisar por ejemplo mirando el GPS siempre tenemos que tratar de utilizarlo antes antes de empezar el viaje tenemos que ya tenerlo planificado eso nos permitirá constatar posibles rutas más despejadas también tenemos que tener en cuenta que mientras más carga hay en el vehículo mayor es la fuerza que se debe hacer para moverlo ya nos vamos a gastar el mismo combustible por ejemplo si nosotros llevamos la maleta llena por ejemplo con carga pesada y vamos con cuatro personas más que si yo voy solo eso tengo que tenerlo cuenta no quiere decir que yo siempre voy a viajar solo ¿Cierto? También obviamente si puedo llevar gente lo voy a hacer pero tenemos que tener en cuenta que a mayor carga es mayor la fuerza que se debe hacer el vehículo vamos a tener que forzar más el motor para moverlo ya como dice aquí con menor carga se requiere menos esfuerzo el vehículo en el vehículo eso se traduce en menos consumo cuanto más carga lleva un vehículo mayor es su consumo de combustible esto se debe a que el motor necesitará trabajar más para mover el peso adicional lo que incrementa el esfuerzo y la energía requerida el aumento de peso también afecta la aerodinámica y la resistencia al rodaje obligando al motor a consumir más combustible para mantener la misma velocidad ya para llevar una velocidad constante si vamos con carga el motor va a necesitar ir generando más fuerza lo que quiere decir que va a consumir más combustible ya además la mayor carga puede generar un desgaste más rápido de componentes como neumáticos frenos lo que puede llevar a un mantenimiento más frecuente y costoso ya entre más carga obviamente nos va a costar más mover el vehículo vamos a necesitar más fuerza en el motor pero también vamos vamos a necesitar más frenos cierto vamos nos va a costar más frenar el vehículo así que tenemos que tenerlo claro el tema de la carga ya cuidar la aerodinámica del vehículo también es clave por ejemplo si tiene un porta un porta equipaje o bulto en el techo el consumo puede incrementar por sobre un 20% en carretera ya usemos el porta equipaje lo que tengamos en el techo solamente cuando sea necesario y una vez que lo utilizamos lo debemos retirar ya hay gente que de repente pone el porta equipaje arriba solamente por temas de estética porque piensan que se ve más bonito el auto para darle un estilo cierto pero al final no saben que eso puede incrementar el consumo hasta en un 20% ya por el tema de la aerodinámica el mismo viento va a ser nos va a frenar nuestro vehículo y vamos a obviamente necesitar más fuerza para moverlo en este caso dice acá cuidar la aerodinámica de un vehículo ofrece múltiples beneficios en primer lugar mejora la eficiencia del combustible al reducir la resistencia al aire lo que se traduce en un menor consumo de gasolina y por ende en ahorro económico ya además una mejor aerodinámica contribuye a una conducción más suave más estable especialmente a altas velocidades incrementando la seguridad del vehículo también reduce las emisiones de gases contaminantes ayudando a proteger el medio ambiente por último optimizar la aerodinámica puede mejorar el rendimiento general del vehículo incluyendo su velocidad y aceleración ya tenemos que tener claro que la conducción eficiente no solamente nos va a hacer ahorrar combustible también nos va a hacer contaminar menos cierto y desgastar nuestro menos nuestro vehículo otro tip también para otro una de las técnicas a aplicar para tener una conducción eficiente sería controlar la presión de aire de los neumáticos de manera regular ya por lo menos una vez a la semana cuando vamos a cargar combustible pasamos a controlar la presión de aire de los neumáticos dice que una reducción de 5 psi del nivel óptimo del aire en los neumáticos puede incrementar el consumo de combustible hasta un 3 por ciento que quiere decir eso que si mi vehículo el fabricante dice que debo tener las ruedas a 35 psi y tengo 5 psi menos voy a gastar hasta un 3 por ciento más de combustible mantener la presión adecuada en la rueda de tu vehículo no sólo mejora la seguridad ya sino que también optimiza el rendimiento y la eficiencia del combustible ya no sólo mejora la seguridad ya sabemos que una rueda por ejemplo un neumático con un nivel deficiente de aire se puede roncear cierto va a tener menos agarre en el en el piso ya una presión correcta asegura un mejor agarre como dice acá y estabiliza en la y estabilidad en la carretera produce el riesgo de accidentes por pérdida de control además contribuye a una vida útil más larga de los neumáticos al desgastarlos de manera uniforme en términos de economía de combustible unos neumáticos inflados correctamente pueden ahorrar dinero al reducir la resistencia al rodaje haciendo que el vehículo sea más eficiente en cada kilómetro recorrido la resistencia al rodaje quiere decir neumático desinflado por ejemplo va a costar mucho más moverlo cierto cada cuánto tiempo se debe revisar la presión del aire de los neumáticos una vez a la semana es recomendable roncear es lo mismo que es como patinar ya que el vehículo que el neumático se me se me resbale del piso ya eso es roncear más que patinar es cuando el neumático se resbala hacia los lados eso cuando el vehículo se me roncea es como cuando tengo un culeta un coletazo cierto otro tip sería realizar todas las mantenciones oportunamente ya hay elementos clave para mantener un buen rendimiento por ejemplo un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0 5 por ciento y un filtro de aire sucio puede incrementar llegar a perjudicar en 1.5 el rendimiento yo diría que más un filtro de aire malo sucio puede aumentar mucho más en el consumo de combustible ya porque porque al estar el filtro de aire sucio tapado ya va a entrar menos aire a la cámara entonces la la el combustible obviamente la mezcla va a ser más rica en combustible que en aire por lo que voy a gastar más combustible ya voy a estar quemando combustible necesariamente recuerden que acá por ejemplo para el motor de cuatro tiempos el motor de combustión interna que tiene la mayoría de los vehículos funciona con una mezcla de aire combustible más la chispa cierto que ahí generamos la explosión la admisión la compresión y el escape todo esto entonces si la mezcla es muy rica en combustible porque tenemos el filtro de aire sucio estaremos gastando mucho más combustible ya el vehículo va no va a tener el mismo rendimiento no solamente en en economía sino que va a estar más pesado va a estar más lento ya dice que seguir rigurosamente las recomendaciones de mantenimiento del fabricante no sólo asegura un funcionamiento confiable y seguro del vehículo sino que también mejora su eficiencia mantener los filtros limpios y el aceite en óptimas condiciones optimiza el rendimiento del motor lo que se traduce en una mejor economía de combustible en resumen un mantenimiento adecuado no sólo protege tu inversión sino que también te ayuda a ahorrar dinero y reduce la huella ambiental ya siempre van de la mano el ahorro al combustible con reducir en la emisión de gases cierto contaminar menos también nos dice acá que nosotros debemos recomendable siempre es encender el vehículo encender el motor sin pisar el acelerador ya sin necesidad de acelerar acelerar dice que cuando encienda el motor prefiera no pisar el acelerador puesta la acción sólo provoca un incremento de consumo arrancar el vehículo sin pisar el acelerador se permite que el sistema de gestión del motor funcione de manera óptima esto ayuda a mantener un arranque suave y eficiente reduciendo el desgaste del motor y mejorando la economía de combustible además al evitar presionar el acelerador y necesariamente al iniciar se minimiza la emoción se minimiza la emisión de gases contaminantes y se contribuye a un manejo más seguro y controlado ya por ejemplo los vehículos nuevos los vehículos vehículos de hoy en día no es necesario pisar el acelerador para que los vehículos arranque ya mayormente no sé si se han fijado ustedes cuando el vehículo está frío nosotros damos arranque y el vehículo parte acelerado ya porque tienen este este el este acelerador ya automático los autos antiguos tenían un chupete que se llamaba que uno lo tiraba por ejemplo cuando estaba frío le dábamos arranque y el auto se aceleraba con esto ahora eso es todo automático una vez que el vehículo el el computador del vehículo detecta que este está frío se conecta a esto y el auto parte acelerado entonces es totalmente innecesario acelerarlo ya aparte que un vehículo frío si lo forzamos mucho también puede ser perjudicial otra cosa que nos dice acá es al conducir acelere de manera suave ya tenemos que evitar las aceleraciones bruscas siempre evite acelerar a fondo las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible acelere suavemente un vehículo o acelerar un vehículo suavemente no sólo mejora el confort de los pasajeros ya vamos a tener menos tironeo cierto sino que también beneficia el motor y el consumo de combustible esta práctica reduce el desgaste innecesario de los componentes mecánicos prolongando la vida útil del motor y de la transmisión además ayuda a mantener una conducción más eficiente en términos de consumo de combustible ya que evita consumos innecesarios al arrancar bruscamente con una aceleración suave se logra una experiencia de manejo más fluida y segura minimizando el desgaste de los frenos y proporcionando una respuesta más predecible en situaciones de tráfico ya si yo por ejemplo evito las aceleraciones bruscas también voy a evitar la frenada brusca cierto si yo no acelero de golpe ni acelero bruscamente no voy a tener necesidad de frenar de golpe ya otra técnica que nos dice acá otro tip sería conduzca siempre a velocidad óptima ya si bien en carretera se permite límites de velocidad de 90 100 o hasta 120 kilómetros por hora se debe tener en cuenta que altas que a altas velocidades el rendimiento de consumo de combustible se reduce bastante del orden de 10 por ciento y más ya entre más rápido por ejemplo entre más andamos nosotros forzando el motor más vamos a consumir cierto la en temas de revoluciones siempre debería trabajar en el en el en la zona verde del tacómetro que en vehículos particulares vendría siendo entre mil quinientas mil ochocientas revoluciones ya hasta dos mil entonces ya si nosotros por ejemplo si mi vehículo para andar a 120 kilómetros por hora yo tengo que pasar las dos mil revoluciones tengo que ir a dos mil doscientas dos mil trescientas va a ir gastando más combustible ya eso es súper importante igual y dice acá evite exigir el motor un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos ya como les comentaba hace un rato hay algunos tacómetros que tienen una zona verde obviamente está la zona roja que es la última que es la zona peligrosa pero algunos que tienen una zona verde que es como la zona de de mayor eficiencia ya si no la tiene podría ser entre mil quinientas a mil ochocientas revoluciones tenemos una pregunta y que dice profe disculpe una pregunta al momento de detenerme freno de golpe en el examen práctico eso es mal evaluado en el examen práctico hay una hay una en la pauta hay un ítem que dice conducción brusca creo brusca o a golpes ya es una falta que es catalogada leve ya pero si yo por ejemplo voy todo el camino todo el examen práctico a lo frenando muy brusco y saliendo muy brusco obviamente me pueden reprobar por faltas leves sucesivas ya pero si usted por ejemplo algún momento da un tirón se detiene muy de golpe esa es una falta leve bueno ya dices isabel si eso ha hecho mi pareja y me comentó que andar más lento ahorra combustible en su auto ya obviamente siempre dentro de una revolución de las revoluciones que corresponden del rango de eficiencia ya porque por ejemplo en autopista a lo mejor a noventa ochenta mi vehículo va a ir en un rango pero perfecto y voy a ir ahorrando combustible ya pero si por ejemplo yo voy a ochenta acá en tercera si voy a ir gastando bastante combustible cierto entonces todo eso es variable en este caso es importante mantener el vehículo en las revoluciones que corresponden mantenga una distancia prudente ya esto es súper importante mantener una distancia prudente porque porque al conducir mejora la eficiencia de varias maneras permite frenar y acelerar de manera más suave cierto lo que reduce el consumo de combustible y el desgaste del vehículo esta práctica también disminuye la necesidad de realizar maniobras bruscas contribuyendo a una conducción más fluida y constante lo que optimiza el flujo del tráfico en conjunto mantener una distancia adecuada incrementa la eficiencia y la economía del vehículo de la conducción diaria ya o sea mantener una distancia prudente es clave a mí me va a evitar por ejemplo hacer frenada brusca si voy una distancia prudente yo veo que el vehículo está bajando la velocidad yo quizá muchas veces con sólo el hecho de dejar de acelerar voy a bajar la velocidad también y voy manteniendo siempre una distancia prudente ya y en ese momento que yo dejo de acelerar el vehículo deja de inyectar combustible y voy ahorrando otra pregunta y dice si frena de golpe en el examen práctico porque se cruzó algo no es una falta cierto no eso ya sería como si se cruzó algo por ejemplo un perro una persona que está un peatón que está cruzando en un lugar prohibido cierto no ahí ya es lo que había que hacer no más ya eso sería como una frenada de emergencia no no en la pauta práctica no habla ningún momento de la frenada de emergencia que puede ser una falta al contrario si por ejemplo usted evita un accidente en el examen práctico el el evaluador en este caso lo va a tomar como como que usted si si es un conductor que está atento si es un conductor que tiene una buena capacidad de reacción y no por ningún por ningún motivo va a ser falta dice Isabel por ejemplo profe profe para bajar la velocidad no es necesario muchas veces frenar eso depende ya muchas veces nosotros siempre yo digo que mi primer freno es quitar el pie del acelerador ya es el primer freno por ejemplo si yo voy en bajada si yo voy bajándome quizás no va a ser necesario solamente con dejar de acelerar para frenar cierto para bajar la velocidad a lo mejor la va a mantener no más si yo dejo el vehículo enganchado al dejar de acelerar va a mantener la velocidad no más no la va a bajar si yo voy en plano en subida si con dejar de acelerar va a bajar bastante la velocidad por eso tenemos que estar atentos nosotros al movimiento que lleva nuestro vehículo ya al velocímetro también entonces como les decía en en a nivel o en subida ya con el hecho de dejar de acelerar el vehículo va a perder velocidad inmediatamente si vamos en bajada quizás la puede mantener o incluso puede aumentarla ya dice profe es bueno la utilización de velocidad crucero si es bueno eso es ahorra bastante combustible porque obviamente el auto está trabajando de manera óptima ya va acelerando solo mantiene una velocidad constante no va acelerando brusco obviamente porque como dice ahí mantiene una velocidad constante cierto es es una buena opción la velocidad crucero para ahorrar combustible en autopista obviamente en carretera en viaje en largo evite frenada de último minuto a fin de reducir el consumo energético se recomienda frenar con anticipación siempre que sea posible de este modo disminuirá el tiempo que mantiene el pie en el acelerador sin necesidad ya esto siempre también es súper importante no es necesario pasar del acelerador el freno o del freno acelerador siempre ya tenemos que dejar correr el vehículo muchas veces yo como les decía hace un rato en la en la en la en el tip anterior siempre el primer freno es dejar de acelerar ya yo dejo de acelerar dejo obviamente yo si voy atento a las condiciones del tránsito yo veo que el vehículo de adelante está frenando porque está encendiendo sus luces de freno cierto con anticipación yo dejo de acelerar primero obviamente va bajando la velocidad dejo correr el vehículo en ese momento yo estoy no estoy gastando combustible cierto y al último ya cuando ya sea necesario empiezo a pisar el freno y al último embrago si necesito detenerme por completo ya entonces no voy a llegar acelerando hasta hasta unos metros antes del vehículo que se detuvo y ahí para para cambiar de golpe al freno obviamente eso aparte peligroso puede hacer gastar más combustible no ya que le me pregunta pero profe cuál sería la detención en forma correcta no se debe poner en neutro tan anticipadamente por ejemplo ya claro tal cual qué pasa que yo cuando pongo el neutro el vehículo el motor se desconecta de las ruedas ya al poner neutro yo desconecto la transmisión de la rueda las ruedas quedan girando solas ya y el motor obviamente también queda girando solo en ese momento el motor para seguir girando tiene que seguir inyectando una pequeña cantidad de combustible ya que quizás pueden ser diez metros si usted según la anticipación que ponga el neutro cierto que circule el neutro entonces esos diez metros el motor para seguir girando necesita seguir inyectando combustible ya no vamos a tener ese frenado de motor que el dejar de acelerar voy a empezar a frenar no lo vamos a tener si yo pongo el neutro en cambio si yo no pongo el neutro solo dejo de acelerar el motor sigue girando por la misma fuerza que le están conectando la rueda por ende no necesita inyectar esa pequeña cantidad de combustible quizás el ahorro no va a ser tan tan sustancial pero si va a haber un pequeño ahorro ahí y ya la vez vamos a tener el frenado este frenado de de motor ya este frenado de inercia si yo pongo el neutro con anticipación no lo vamos a tener entonces cuál sería la forma correcta yo veo el semáforo si yo obviamente voy atento ya para evitar la frenada de último minuto como dice ahí no sé eh cien metros antes yo veo que el semáforo está cambiando por ejemplo o que los vehículos de adelante se están deteniendo yo dejo de acelerar y el vehículo se va a ir deteniendo y aparte yo lo llevo conectado cierto no pongo el neutro el motor va a ir girando por la misma fuerza que le están transmitiendo a las ruedas ya a medida que giren las ruedas el motor va a ir girando entonces no va a necesitar inyección de combustible para girar eso no sé veinte treinta metros que yo avancé en ese momento ahorré combustible por eso que no hay que poner neutro tanto con tanta anticipación ojalá yo llego frenando solo piso el freno cierto y al último cuando ya van bajando las mil revoluciones recién piso el embrague y termino de frenar una vez que yo me detuve puse el neutro ya esa sería la forma correcta de frenar acá otra otro tip espero que le que le haya quedado claro ya que dice cierra las ventanas conducir con las ventanas del vehículo abajo puede afectar la eficiencia del combustible debido a que la resistencia aerodinámica adicional que se crea dice isabel gaete dice o sea solo al detenerse ponemos neutro tal cual nosotros no deberíamos circular en neutro ya ni tampoco con el embrague pisado mucho tiempo ya el embrague lo pisamos al último cuando ya estamos bajando las mil revoluciones uno igual tiene que ir sintiendo el vehículo cierto muchas veces ni siquiera es necesario mirar el mirar el tacómetro para saber que el vehículo ya bajó las mil revoluciones una vez que uno siente una pequeña vibración embraga frena se detiene neutro y suelta el embrague listo y se prepara para salir de nuevo ya como les decía cerrar las ventanas sobre todo en autopista debido a la resistencia aerodinámica adicional que se crea el efecto para caída ya que se llama aumento a la resistencia del aire cuando las ventanas están abajo el flujo de aire entra en el vehículo creando turbulencias y aumentando la resistencia aerodinámica esto hace que el motor tenga que trabajar más para mantener la misma velocidad lo que incrementa el consumo de combustible cierto altas velocidades como en carretera y en autopista la resistencia aerodinámica adicional tiene un impacto significativo en el consumo de combustible conducir con la ventana abajo en estas condiciones puede reducir la eficiencia del combustible significado considerablemente ya en este caso yo una vez pasando los 60 kilómetros por hora aproximado debería cerrarlo la ventana de mi vehículo y encender los métodos de ventilación como el aire el aire por ejemplo el vehículo aire acondicionado y precisamente ahora nos va a hablar del uso del aire acondicionado de forma racional debemos tener en cuenta que una temperatura de 24 grados es ideal para mantener un ambiente agradable sin gastar combustible necesariamente hay gente que enciende el aire y que va congelado arriba del auto yo me subí con amigos de repente que ponen el aire acondicionado y uno pasa de estar muerto de calor afuera a subirse al vehículo a estar muerto de frío el uso del aire acondicionado se presenta como ventajoso en verano pero se advierte que aumenta el consumo de combustible hasta un 20% en conducciones extremas ya tenemos que pensar que el motor del aire acondicionado es un motor aparte que se conecta al motor del auto por ende el auto tiene que el motor del auto tiene que trabajar más para mover el auto y para mover el motor del aire acondicionado también ya se sugiere abrir las ventanas a velocidades bajas para mantener la comodidad interior pero se señala que sobre los 60 kilómetros esto puede generar resistencia aerodinámica como les decía hace un rato o sea hasta 60 kilómetros deberíamos ir con la ventana abajo cierto evitando tanto el aire acondicionado siendo más eficiente cerrar la ventana y usar la ventilación del vehículo luego activar el aire acondicionado si es necesario finalmente se recomienda apagar el aire acondicionado antes de llegar al destino para evitar cambios bruscos de temperatura que pueden afectar la salud ya vemos personas ya me incluyo que somos menos sensibles con el tema del aire acondicionado yo si uso mucho aire acondicionado en el vehículo luego me enfermo ya ando resfriado con la garganta rara cierto por el tema del cambio de temperatura y todo eso vamos a ver un videito aquí ojalá que lo puedan escuchar si no me avisan el vehículo que se mueve con el aire acondicionado o padefacción y encendidas al máximo puede llegar a gastar un 20 por ciento más de gasolina la idea no es sufrir de frío ni de calor sino que aproveches otros sistemas de ventilación o que al menos no los utilices a su máxima capacidad los neumáticos con una baja presión pueden aumentar la resistencia al rodaje y disminuir la economía del combustible mantén tus neumáticos inflados según las especificaciones del fabricante puedes encontrar esta información en una etiqueta que se encuentra al lado de la puerta del conductor mantener tu vehículo en buenas condiciones es fundamental para ahorrar combustible aquí hay algunas recomendaciones claves cambiar el aceite del motor según las recomendaciones del fabricante puede mejorar mucho la eficiencia del combustible asegura de que los filtros de aire y combustible estén limpios y en buen estado ya que hicimos entusios pueden reducir la eficiencia del motor cuando te acerques a un temáforo rojo o a un entusio prioritario que necesites frenar no debes poner el vehículo en disipación porque al hacerlo mientras el vehículo está en movimiento el motor estará más combustible para mantenerse encendido lo que hará que consuma más además perderás el beneficio del frenado que proporciona el motor al estar en una marcha en resumen es mejor mantener una marcha enganchada al frenado ya que ayuda a ahorrar combustible y mejorará el control del vehículo al aprovechar el frenado del motor ya bueno ahí explicó un poquito lo mismo que hemos estado hablando ya como que acentuó un poquito las mismas cosas que estamos hemos estado hablando el tema de la conducción de la detención por ejemplo de utilizar el frenado de motor de no desenganchar el vehículo o poner neutro con tanta anticipación cierto eso es súper importante igual baja bastante el consumo cuando uno conduce de esa manera y ahora como los vehículos nuevos ya estamos hablando desde el 90 hacia arriba son con inyección electrónica ya todo es con inyección electrónica funciona a través del computador del vehículo ya el vehículo al dejar de acelerar deja de inyectar combustible de manera automática antiguamente los vehículos que eran con carburadores cierto los más antiguos los convencionales inyectaban constantemente entonces daba lo mismo daba lo mismo poner el neutro por ejemplo ahora ya no ahora yo al dejar de acelerar el vehículo se corta la inyección inmediatamente ya dice que principios de conducción segura originan una conducción eficiente ya como les dije en un principio va todo de la mano ya la convivencia vial la conducción segura conducción defensiva al final van a originar una conducción eficiente los principios de una conducción segura dan como resultado una conducción eficiente que permite reducir el consumo de energía principales principios que fomentan la seguridad eficiencia atención a las condiciones que rodean al conductor le permite reaccionar apropiadamente y evitar siniestros asimismo un frenado con la con la suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambio reducen el consumo de combustible aquí habla el mismo tema que hemos refuerzo un poquito más el tema que hemos estado hablando de poner neutro por ejemplo de afirmarse en la caja de cambio de que el vehículo esté esté enganchado para detenerse ya por ejemplo en una bajada bajar una pendiente y desenganchar el vehículo no nos va a hacer ahorrar combustible lo único que nos va a hacer es ponernos en peligro porque vamos a tener cero control del vehículo vamos a perder el frenado de motor y el vehículo va a quedar suelto va a quedar a vela hacia abajo ya hay el mismo peso del vehículo va a hacer que tome cada vez más velocidad adelantamiento se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para la maniobra esto evitará elevar demasiado las revoluciones por minuto del vehículo generando consumos excesivos distancia mínima con el vehículo que procede se refiere a la distancia de tensión necesaria para no colisionar además evitar frenar y acelerar constantemente lo que generaría un mayor consumo estado de salud de salud estrés y cansancio el estar poco atento constituye un factor de riesgo pues incide en conductas erráticas como un retraso en el paso de marchas frenar con las con las técnicas incorrectas entre otras ya nosotros deberíamos pasar las marchas según el vehículo obviamente pero está esto está entre las mil seiscientas mil ochocientas revoluciones todos los consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente le ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes cuidar más su vehículo y reducir el consumo de combustible beneficiándose no sólo usted mismo sino también el medio ambiente y obviamente los demás usuarios de la vía ya bueno ahí tenemos un vídeo sobre el tema y vamos como nos queda tiempo vamos a hacer un test cortito de este mismo tema que vimos hoy día ya vamos a hacer un test entonces vamos a ver la pregunta número uno dice la utilización adecuada de la caja de cambio permite que el motor gire siempre dentro de la zona económica ya la utilización adecuada de la caja de cambios permite que el motor gire siempre dentro de la zona económica esto sería como dicen ahí la mayoría rose sandra jazna watson isabel naya de alicia johan verdadero cierto es verdadero porque si yo uso la voy pasando las marchas de manera adecuada cierto a las revoluciones correspondientes va a girar el motor siempre dentro de la zona económica les comentaba hace un rato en algunos vehículos aparece como verde ya vamos por la siguiente dice acá un ralentí demasiado alto ya un ralentí demasiado alto que es el el ralentí es esto ya es como la los giros mínimos del motor que está una vez el vehículo andando son los giros los giros mínimos por minuto que está que está dando en este caso está como en mil trescientas mil trescientas mil mil doscientas cincuenta revoluciones por minuto está está alto porque deberían ser setecientas cincuenta aproximados siempre debajo del uno ahí como entre el uno y el quinientos y el uno en este caso un menor consumo de aceite un mayor consumo de combustible y una mejor potencia b dice ahí jasna rose miguel watson sandra alexis jasna isabel johan karen dicen la b ya un mayor consumo de combustible ya un ralentí demasiado alto entre más puertas por minuto gira el motor más vamos a gastar combustible vamos por la siguiente a qué se debe a qué se debe un alto consumo de combustible a aceleraciones en curva b frecuentes frenadas y aceleraciones c falla en el sistema de dirección y de conducción en marchas altas ya a qué se debe un alto consumo de combustible b dice paola alicia sandra isabel miguel karen norma rose naya de watson alexis johan luis dicen que es la b frecuentes frenadas y aceleraciones eso da como resultado un alto consumo de combustible pregunta número cuatro por qué los vehículos consumen más combustible durante las horas de mayor congestión por qué los vehículos consumen más combustible durante las horas de mayor congestión o sea cuando hay más taco horas punta a por los recurrentes cambios de pista de circulación b porque se ven obligados a frenar y acelerar repetidamente y c porque porque generalmente deben conducir en una marcha lenta b dicen ayadez sandra edgar norma paulina watson jasna rose b de nuevo por las venos más hemos visto hoy día ya d porque se ven obligados a frenar y acelerar repetidamente pregunta cinco un conductor se encuentra detenido en un vehículo debido a una congestión muy grande es conveniente parar el motor del vehículo a es indiferente dado que no influye en el consumo de combustible sí porque disminuye el consumo de combustible y la contaminación c no porque al ser una detención momentánea el gasto es mayor b dicen de nuevo b johan miguel sandra edgar isabel karen rose alicia norma dicen que es la b que sí porque el consumo de combustible porque disminuye el consumo de combustible y la contaminación bueno más de alguno ha visto los vehículos nuevos los más full por ejemplo que están llegando ahora tienen un sistema de start stop que se llama que el vehículo cuando yo dejo de acelerar y me detengo el vehículo se detiene se para el motor y una vez que yo quido el pie del freno y vuelvo a tocar el acelerador el vehículo arranca nuevamente el motor ya eso es por lo mismo para contaminar menos y para reducir el consumo de combustible por por ende en este caso la respuesta sería la b obviamente ya si sobre todo si yo estoy detenido en un vehículo en un vehículo debido a una gran congestión es conveniente detenerlo seis frenar y acelerar a cada rato disminuye el gasto de combustible pregunta 7 para poder conducir de manera segura su automóvil es necesario a conducir solo de día b ir siempre acompañado y c mantener el vehículo en buenas condiciones ya condiciones mecánicas cierto realizan las mantenciones me imagino que se se refiere se dice luis peña yohana alicia naya de sandra karen norma milka dicen que la c watson mantener el vehículo en buenas condiciones pregunta 8 en cuanto incrementa el gasto de combustible el uso del aire acondicionado en marcha a 10% de lo normal llegando incluso al 20% en situaciones de uso máximo p 30% lo normal llegando incluso a 50% en situaciones de uso máximo y c 1% de lo normal llegando incluso un 10% en situaciones de uso máximo cuál sería la respuesta correcta acá a dice alicia elizabeth paolo karen sandra yasna watson johan rose luis naya de alexis miguel dicen que es la a 10% de lo normal llegando incluso a 20% en situaciones de uso máximo pregunta 9 en una conducción eficiente versus una conducción agresiva el ahorro de combustible puede ser de un 5% de combustible entre un 20 y un 25 entre un 10 a un 15 se dice yasna karen norma watson alicia alexis naya de isabel sandra dicen que es la c entre un 10 y un 15 por ciento de combustible se ahorraría en una conducción eficiente versus una conducción agresiva y 10 aumentan el consumo de combustible y por lo tanto la contaminación a llenado de combustible b un mantenimiento deficiente lubricación inadecuada presión baja de los neumáticos etcétera y c salir en la marcha adecuada sin mantener el embrague presionado por más tiempo prolongando prolongando y sin acelerar bruscamente ya cual en este caso aumentaría el consumo y por lo tanto la contaminación salir en marcha adecuada obviamente no cierto sin mantener el embrague presionado por más tiempo y sin acelerar bruscamente no sería esa y como dice ahí watson norma miguel alexis edgar naya de malicia todos están súper de acuerdo hoy día súper sincronizado sería la c un mantenimiento deficiente una mala lubricación cierto cambio no cambian los filtros como corresponde una presión baja de los neumáticos y todo lo que más conlleva todo esto no no sería un parte de una conducción eficiente aumentaría el consumo ya ahí estaríamos terminando entonces el examen lo vamos a corregir entonces y están todas las preguntas las respuestas correctas ya todas las respuestas correctas así que estuvimos súper bien hoy día estaríamos terminando entonces la clase del día de hoy que trató de conducción eficiente ya espero que les haya quedado claro que hayan sacado la persona que tenían alguna duda que hayan quedado claro con sus dudas cierto por ahí había una pregunta que me dijo una niña cuál sería la forma correcta de estacionar en su vida ya para estacionar en su vida cierto nosotros tenemos que dejar las ruedas hacia la calzada para que si es que el vehículo lleva lleva a bajar por alguna manera las ruedas choquen con la solera ya y dejarlo en una marcha obviamente puede ser en primera o en segunda ya enganchado el vehículo obviamente el freno mano opuesto y todo lo que lo que lo que conlleva estacionar ya que todo de nada es que todos tengan un muy buen día o lo que queda del día las personas que van a rendir examen esta semana que les vaya muy bien sigan estudiando sigan haciendo test ya pueden hacer un test completo del tema que vimos hoy por ejemplo acá en el home se van a conducción eficiente practicar test ya pueden hacer un test ya completo 35 preguntas ya sea en modo aprendizaje o modo examen del tema de conducción eficiente ya así que yo me estoy despidiendo espero que estén muy bien como les digo y nos vemos en la siguiente ocasión ya chao chau